¡Oh! 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 ¡Firme! ¡Alto! ¡A derecha! ¡Alto! Ahora, mi comandante, por favor, te lo permiso. ¡Descanso! ¡Alto! Bueno, nada más, nos juntamos para comer. Les quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros que nos doy. Sobre todo, en especial a los que habéis venido de escuela, los primeros compañeros de Alicante, de Suerte, de Cantabria, Mustia, León... los primeros compañeros de Salmón de Duque, el segundo compañeros de Salmón de Tanchante y el segundo compañero de Salmón de Tanchante, el segundo compañero de Salmón de Salmón de Tanchante, Nos vamos a juntar, vamos a pasar un buen día, vamos a comer y ahora voy a mandar firme y voy a presentar a las dos personas que nos acompañan hoy. Uno es como lo que pasa con nosotros y el otro ha venido nuevo hoy. Uno fue el sargento nuestro y el otro también fue sargento, pero la actualidad hoy es comandante y sigue estando en el artigo, que es al cual yo le daré una edad. Por lo tanto, veteranos, firme. Los presento al sargento Corral y al comandante Barbado, los cuales fueron oficiales en la acción de todos detenientes. Mi comandante, con su permiso. Veteranos, que se escuche que somos veteranos, que no se escuchen, que se entere, que se está grabando, que se entere que están aquí hoy. ¡Roman, fila y gole! Compañeros, familiares, como bien vecino, siendo tradicional la comida que vivimos celebrando, nos acordamos de los compañeros que están con nosotros, aquellos que por unos, por otros, estaban los sentidos. ¡Roman, fila y gole! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Yo creo que la gente que hemos estado en operaciones especiales tenemos una unión que no puede tenerla ninguna unidad. Ninguna, ninguna. Somos hermanos y nos tenemos en la vida. Que quede ser un buen amigo, yo pienso que... Es una forma de vida. Efectivamente. Lo vives y una vez que lo vives ya no puedes olvidarlo. Te queda para el resto de la vida. Tanto marca, ¿verdad? Sí, sí, marca totalmente. Hay experiencias fuertísimas. Es algo único, es algo único. Es algo que no puedes olvidarlo en la vida. Yo llevo 34 años y cada recuerdo que tengo es mucho más bonito. Es, no sé, es añoranza auténtica. Compañerismo, compañerismo. Mandad. Mandad. Es todo. Puedo de Facebook. Llevo tres años en Facebook y por medio de Facebook me tiene Moina Verdes. Y ahí empezó todo lo grande. Después de 34 años que llevo licenciado, esta movida no la he tenido nunca. Y es algo, te voy a repetir, que es único. Es único y auténtico. ¿A vosotros? No solo los hijos, sino cualquier familiar nuestro sabe lo que hay. Sabe que somos un muflasta con el clima de la buena verde, de los recuerdos. Te voy a repetir que es algo auténtico, que no se olvida. Es algo que no puedes dejar de hablarte. ¿Qué quieres que nos diga? Es lo mejor. ¿Tanto? A mí no me ha gustado más a mí. No te preocupes. A mí no me ha gustado más a mí. 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 Gracias.